Ok mis amigos, muchos de ustedes nos han preguntado que si no tenemos otros métodos de pago otra que debit card, tarjeta de débito o credit card, tarjeta de crédito. El sistema solamente acepta esos dos tipos, débito y crédito, debido a que en tiempos pasados ha sucedido muchos abusos del tipo de transacciones ilegales, clonación de tarjetas, etc. El sistema, que para empezar nosotros utilizamos una compañía aparte para que haga todo esto, se encarga de filtrar los que son verdaderamente buenos cobros y los que no son. La otra razón por la que es necesario tarjeta de débito y crédito para usar los tres días, porque muchos de ustedes dicen es que prometen tres días gratis, pero no es gratis, tenemos que meter una tarjeta de crédito. Sí, tenemos que hacerlo así para garantizar que la persona al tercer día cancele la membresía. De lo contrario tendría los videos gratis todo el tiempo. Yo creo que es una forma de apoyarnos los dos. Todos nosotros nos juntamos con ustedes a la mitad del camino, dándoles tres días gratis. Ustedes, si son serios en la aviación, se juntan con nosotros a la mitad del camino, pagando la membresía si van a verla por más de tres días o cancelándola si no la van a ver. Esa es la razón atrás por la que necesitamos tarjeta de débito y crédito. Muchos de ustedes nos han preguntado, es que yo soy una persona joven, no tengo tarjeta de débito y crédito. Lo que te animamos es que hables con tu papá o con tu mamá, algún hermano que te preste la tarjeta de crédito o de débito, que te pague la membresía o que tú le des el dinero a esa persona. Muchos de nuestros seguidores utilizan tarjetas de crédito y de débito de otras personas y ellos le dan el efectivo por mes para que puedan adquirirlos. Creemos que hay formas de hacerlo y yo creo que la aviación utiliza este tipo de problemitas para filtrar quién verdaderamente es piloto aviador o va a ser piloto aviador y quién no. Pero como piloto aviador te vas a enfrentar a muchas situaciones y problemas difíciles que tienes que resolver. No te puedes quedar sentado sin hacer nada. Entonces, con esto, las tarjetas de débito y crédito, busca una, alguien que te preste una, dale el dinero a alguien, muévete e inscríbete en los tres días gratis. Ya lo expliqué, la razón de los tres días gratis tiene que ser con tarjeta de crédito de débito porque lamentablemente hemos tenido la mala experiencia de gente que ha utilizado tarjetas cronadas y pues no se vale, no se vale robar para tratar de mantener un producto tan increíble como el que tenemos nosotros. Son tres días gratis, busca la tarjeta de crédito de débito y háganlo, háganlo. Dios los bendiga mis amigas. Bye.